Continuamos con Nicolás Lúcar en exitosa. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Estamos en línea con el señor Zenón Cuevas. Él es miembro de la Comisión de Defensa Territorial de la región Moquegua. Y nos hemos conectado con él porque ha surgido un serio conflicto entre las regiones de Puno y Moquegua por un problema de límites. Señor Cuevas, explíquenos por favor, ¿qué está pasando exactamente? Buenos días, don Nicolás, estoy de Radio Exitosa. Gracias por la oportunidad. ¿Hace en efecto? Mire, estamos aquí en la ciudad de Lima, una comisión que ha venido justamente para expresar nuestro malestar, nuestro descontento como pobladores de la región Moquegua frente a un informe que ha evacuado la Dirección Nacional de Demarcación Territorial que definitivamente atenta contra la integridad territorial de la región Moquegua. Ah, caracho, se perdió la comunicación. Vamos a tratar de retomarla rápidamente. Mientras lo hacemos, yo voy presentando a nuestros invitados. Están con nosotros el señor Miguel Gómez, del colectivo Juvenil Acción de hoy. ¿No es cierto? Está también Jesús Chumpitazzi y Meilín Robles, que son del colectivo Manos Solidarias. Ustedes son estudiantes de la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? Egresados. Egresados ya de la Universidad de San Marcos. Vamos a conversar con ellos sobre el tema este de los jóvenes y el Movadef y la marcha que hubo el primero de mayo. ¿Ustedes estuvieron presentes en la marcha del primero de mayo? Bueno, primero, Nicolás, también agradecerte por el espacio y emitir un saludo a toda la lucha del pueblo peruano contra la explotación capitalista que se viene desarrollando en el ancho y largo de nuestro país. Bueno, en relación a lo de la marcha, son parte de los sectores del pueblo, no tanto el Movadef como el FUDE como tantas otras organizaciones que por reivindicar el primero de mayo, Día del Proletariado Internacional, a la cual también, pues, bueno, particularmente también he participado, ¿no? Ya, pero, digamos, una cosa es participar en la marcha por el primero de mayo y otra es participar en una marcha donde se solicita la liberación de Abimael Guzmán, se reivindica la figura de Abimael Guzmán y de los otros dirigentes de Sendero Luminoso, lo cual ha sido interpretado por algunos incluso como un acto de apología al terrorismo, ¿no? Sí, bueno, también quiero saludar a todo el pueblo peruano por sus luchas que vienen desenvolviendo día a día. Bueno, yo creo que el tema a tratar en cuestión es qué necesita nuestro país en estos momentos. Ese es el tema y cómo vamos a llegar al bicentenario, porque se escuchan diversas opiniones sobre la reconciliación nacional y eso es el tema al que debe ponerse a debate a nivel nacional. Entonces, dentro de esta situación está, pues, lo de la marcha del primero de mayo, el tema de la amnistía general, el indulto que hace poco también siguen debatiendo sobre eso. El indulto a Fujimori. Claro, son temas que hoy en día se están debatiendo, pero tienen que ver con una necesidad del pueblo, de la nación. Tiene que ver si nuestro país va a marchar reconciliado al bicentenario o no. Entonces, salen estas cuestiones, ¿no? Entonces, también nos lleva a analizar cómo está la situación del pueblo. ¿Qué nos ha dejado los últimos 27 años de aplicación del modelo económico neoliberal, del neoliberalismo en nuestro país? ¿Qué nos ha dejado en cuanto a los derechos, a sus derechos fundamentales? Entonces, el tema de la estabilidad laboral, el derecho a la educación pública y gratuita, el derecho a la salud, ¿no? Y muchos otros derechos que se vienen vulnerando y atropellando constantemente. Entonces, esa es la situación que nos llama, a mí, nos llama como jóvenes, ¿no? A participar en una u otra actividad en defensa de nuestros derechos. Claro, pero una cosa es participar en esto y en una manifestación, porque las cosas que ustedes definen son, yo creo, temas que movilizan a mucha gente. La gente no está contenta con lo que está pasando, no está contenta con la inseguridad, no está contenta con, digamos, el desenvolvimiento que han tenido las cosas, y menos aún con la corrupción, ¿no?, en los últimos años. Pero eso es una cosa y otra es reivindicar la figura de Abimael Guzmán, ¿no? Sí, Nicolás. O sea, como si fuera una alternativa viable para el país, ¿no? Sí, Nicolás, bien. También buenos días, ¿no? Y también expresar mi saludo a todo el pueblo peruano desde Tacna hasta Tumbes, que día a día luchan contra el embate de la explotación capitalista, ¿no? Frente a tu pregunta, yo considero que no hay apología. No ha habido apología definitivamente ese día en esta marcha. Y no solamente es que un sector del pueblo que tiene todo legítimo derecho a participar en una movilización que, dicho sea de paso, ha sido producto del Día de Proletariado Internacional, ¿no? Ese día se han levantado banderas como el aumento de sueldos y salarios, la necesidad de la emancipación de la mujer por trabajo para los jóvenes del pueblo, que actualmente se encuentran en situación de informalidad. El 72% de la población juvenil está en la informalidad. Eso también se ha reivindicado ese día, pero en los medios de la prensa y en otros, únicamente han resaltado lo de la apología. Y no es que solamente yo diga que no hay apología, lo han dicho varias personalidades. De acuerdo, pero más allá de la discusión de la apología, o sea, ¿qué tiene que ver todo eso que ustedes reclaman que son, digamos, reclamos absolutamente razonables y legítimos, de los que además hablamos nosotros todos los días acá, porque hablamos esto todos los días, con Abimael Guzmán y con que, o sea, de alguna manera con la reivindicación de lo que ha sido el Sendero Luminoso en el Perú? O sea, ¿qué tipo de vínculo tienen ustedes con Sendero Luminoso, con lo que se llama el Partido Comunista, o sea, se hacía llamar el Partido Comunista del Perú? Nosotros somos parte del colectivo Manos Solidarias, ¿no? Como jóvenes, distintas organizaciones se vienen desarrollando en función justamente, pues, a que los jóvenes tengamos participación en la vida política del país, ¿no? Y en medio de eso tenemos también una posición en relación a lo vivido en nuestro país. Entonces, definitivamente el tema de la marcha del primero de mayo, para muchos lo han mencionado, aquí había apología, entre otros casos. Nos preguntamos nosotros, ¿por qué mencionan que hay apología en la marcha del primero de mayo? Y siendo Movade, Bofudep, sectores también, organizaciones del pueblo que salen también a manifestarse. Considero de que revienta ese problema a nuestra cara, salta el pasado a nuestra cara, porque hay problemas que todavía no son resueltos, ¿no?, de aquellos años del conflicto armado. Entonces, considero, ¿no?, como parte también del colectivo, que nosotros, como parte de los jóvenes organizados en este, estamos, pues, luchando por un Perú reconciliar al Bicentenario, ¿no? Y eso no es apología. Claro, pero lo que interesa saber, más allá de la discusión si es apología o no, cuál es el vínculo de ustedes. Es decir, acá estuvimos el otro día conversando sobre este tema que produjo reacciones muy enervadas de alguna gente que me criticaron por el hecho de darle la palabra a un representante del Movade, pero yo creo que era importante poner el tema sobre el tapete y enfrentar esta discusión con la mayor responsabilidad posible. Porque lo que resulta sorprendente es que jóvenes como ustedes, de alguna manera, estén reivindicando la figura de Abimael Guzmán, porque es lo que está pasando. Por lo menos es la impresión que desde afuera da. O sea, ustedes reivindican la figura de Abimael Guzmán. A ver, la pregunta creo que tiene que ver con un tema de fondo. En nuestro país se debate constantemente. ¿Ha habido una guerra interna o ha sido terrorismo? Siempre ese es el debate los últimos 25 años. Ese es el tema en cuestión. Y luego, ¿qué corresponde para el pueblo y para la nación peruana, para nuestra sociedad en su conjunto, para poder solucionar los problemas que derivan de ese proceso? Algunos han planteado la necesidad de una amnistía general, por ejemplo. El día de ayer, por ejemplo, creo que estuvo acá el señor Isaac Humala. ¿Qué dijo cuando le preguntaron sobre el indulto? Bueno, lo que corresponde es una amnistía para todos, porque todos somos peruanos. En este caso, los que participaron fueron peruanos. Entonces, es una forma de resolver este problema. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, y también tiene que ver con que si la amnistía y la reconciliación sirven a llegar al bicentenario como un pueblo realmente unido. Yo le he pedido, hemos llamado hace un momentito a Carlos Tapia, que no solamente es un dirigente histórico de la izquierda, sino creo yo, y no es porque está en la línea, sino es una de las personas más lúcidas con respecto a los problemas nacionales. Carlos, muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Estoy con un grupo de jóvenes, con tres jóvenes, que son de Acción Juvenil hoy y del colectivo Manos Solidarias, que participaron en la marcha del primero de mayo al lado del Movadef y del FUDEP. Y tú los has escuchado, su discurso es, digamos... O sea, mi interrogante es, ¿cuál es el vínculo que tienen con Sendero Luminoso, con la organización de Abimael Guzmán? ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes, desde tu perspectiva? Bueno, ya. No sé exactamente qué grupo son estos jóvenes, pero desde el momento en que han participado o han querido participar de la marcha del Movadef en la favor de la amnistía de Abimael Guzmán, del grupo Colina, de Montesinos, en fin, no deben ser los jóvenes que han tenido calificación política previa en relación a lo que fue Sendero Luminoso. Con todo respeto lo digo, porque ya está demostrado en el caso del Movadef, después también del FUDEP, que de alguna manera fue la estrategia que se desarrolló en noviembre del año 1993, cuando seguramente no habían nacido estos muchachos, entre una reunión de Vladimir Montesinos, Abimael Guzmán y 17 miembros de la cúpula del Sendero Luminoso que los trajeron de Yanamayo, a pedido de Abimael Guzmán, con dos objetivos. Primero, fundamentar la carta que mandaron a Alberto Fujimori, proponiéndole iniciar conversaciones por un acuerdo de paz. Tú recordarás, Nicolás, porque tú ya no eres tan joven, que el primero de octubre de 1993, Alberto Fujimori leyó la carta en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y después en la segunda carta, el 8 de octubre de ese mismo año, sirvió para avalar en el referéndum que se dio sobre la Constitución de 1993 a favor del CIDI. Estos procedimientos se definieron en una gran reunión que se realizó en el Servicio de Inteligencia del Ejército, donde estos 17 jóvenes y presos de Sendero Luminoso, que vinieron de Yanamayo, de Cajamarca, de un penal de, si no me equivoco, de Chiclayo, se reunieron con Abimael Guzmán, y Abimael Guzmán los convenció de que había que suspender la guerra y establecer un acuerdo de paz, pero continuar con el Partido Comunista Sendero Luminoso de otra manera. ¿De qué manera? De manera clandestina a los militantes, al que algunos de ellos deberían salir públicos, pero respetando y preservando, textualmente dice, la vigilancia y el secreto del partido, y formar una acción política que ellos la denominan guerra sin derramamiento de sangre. Hasta que de nuevo se den las condiciones suficientes para desarrollar de nuevo la política con derramamiento de sangre, o sea, la guerra popular. Ese texto está impreso en un documento que se llama Por una gran definición y decisión, luchar por un acuerdo de paz y sentar bases para el segundo congreso. Ese documento lo publicó Vladimir Montesinos, porque ellos estaban todavía en el servicio de inteligencia del ejército, y Vladimir Montesinos lo publica haciéndolos creer de que era una reproducción del movimiento Perú en París, y por eso la República lo publica. Entonces, en resumen, desde el año 1993 estaba en curso una estrategia de que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, debería de participar de la legalidad, hasta esperar las nuevas condiciones para generar la lucha armada. Hasta 1999 no pudieron hacer más, solamente empezaron a plantear solución política a los problemas derivados de la guerra. ¿Por qué? Porque Feliciano todavía estaba en el Valle de Ría Puríma. Pero después, cuando ya no solamente cae Feliciano, sino que cae el propio Fujimori en el año 2001, ya precisan mejor, y sacan la tesis de luchar por la amnistía general, y la defensa de los derechos fundamentales. Eso se concreta en el año 2002 con Crespo, cuando Crespo sale libre. Y después, entonces, ya en el año 2009 recién, porque han tenido que discutir mucho internamente en las cárceles, etcétera, se forma lo que se conoce como... Claro, así es la historia real, objetiva, documentos, grabaciones, todo. No hay otro... Tanto que cuando yo discuto con Crespo, con Crespo vengo discutiendo de universidades privadas, universidades estatales, de los medios, ¿no? Crespo no puede rebatir nada de eso. Crespo dice en una entrevista que está en la revista Desco, en donde dice, en el caso de la diferencia del Movadez con el Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, le preguntan los periodistas de Desco, y él dice, la diferencia es la siguiente, para ellos, o sea, el Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, su guía ideológica es el pensamiento Gonzalo. ¿Y cómo es el pensamiento Gonzalo? El pensamiento Gonzalo es la aplicación en el Perú de manera criadora del marxismo, leinismo, maoísmo. Quiero con una particularidad, porque la cabeza del señor Arimael Guzmán se ha producido una mutación, una mutación, es decir, que ha hecho nacer un nuevo tipo de pensamiento que le permite ver la realidad como es y no como parece ser. Es que tú y yo somos los idiotas que vemos la realidad como aparece ser, pero los que están iluminados por el pensamiento Gonzalo viven la realidad como es. Si eso no es fundamentalismo, yo dejo de decir hincha de Le Porbois, ¿no es cierto? Y por último, entonces el Movadez no acepta la guía del pensamiento Gonzalo, pero sí la orientación del pensamiento Gonzalo, ¿no? Bueno, ya pues hay que ser muy poco conocidos de estos temas para creerles que el Movadez está pidiendo la amnistía del grupo Colina, los que mataron a los estudiantes de la Cantuta, a los pobradores de Mar de los Ángeles, a los niños de ocho años, a los que mataron a Marilena Moyano, a todos ellos, dejarlos libres para la reconciliación nacional. No puede, la reconciliación nacional no es el abrazo de Vladimir Montesinos con Abimair Guzmán. La reconciliación nacional supone que el ochenta por ciento de las víctimas que fueron campesinos inocentes sean reparados. Y para ser reparados el Estado tiene que acercarse a ellos. Y para que el Estado se acerque a ellos tiene que hacerse con el imperio de la justicia. Una vez que haya arrepentimiento, perdón, imperio de la justicia, recién se podrá hablar de iniciar el gran camino de la reconciliación. Hay jóvenes que los han engañado, que no saben de qué cosa hablan, en fin, con todo respeto que dicen. La reconciliación es que salga libre los que hicieron las matanzas y de esa manera todos nos abrazamos. En ningún país del mundo ha sucedido eso. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, por esta comunicación y yo te voy a pedir que la próxima semana organicemos una conversación acá sobre este tema. Nos interesa mucho. Nicolás, encantado, yo quiero felicitarte porque tú eres uno de los pocos periodistas que le da piso a estos temas que en realidad son los temas que están detrás, debajo de muchos aspectos de la coyuntura política pero que no aparecen públicamente. Muchas gracias a Carlos. A ti, a ti. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Es decir, en resumen, ¿qué es lo que ocurre? Que se supone que ustedes son de alguna manera una forma de actuar del Partido Comunista de Abimael Guzmán, digamos, en resumen, para empezar. No, para nada. ¿No tienen ningún vínculo con el Partido de Abimael? Absolutamente ninguno. Nosotros somos el colectivo Mano Solidaria, el colectivo Acción Juvenil, Acción de Hoy, perdón, y eso es lo que nosotros venimos a plantear acá, nuestra posición como colectivos. Claro, pero la posición de ustedes como colectivo es exactamente la misma posición del Movadef y del FUDEP y es exactamente lo mismo que Abimael Guzmán propone. Pero bajo esa lógica diríamos que el señor Isagumala también es de esa organización porque él también está hablando de Amnistía General. Entonces, no se trata acá como mencionado el señor Tapia, ¿no? Bueno, ya también de bastante edad, sino el detalle es ver la necesidad, ¿no? de lo que ocurre hoy en día en nuestro país y preguntarnos por qué marchas como la del primero de mayo siempre nos va a enrostrar el pasado nosotros los jóvenes. Como usted dice, ¿cuánto de nosotros hoy en día venimos pues padeciendo la inestabilidad laboral y una serie de vulnerabilidad en relación a los derechos fundamentales? Ahora, en cuestión del conflicto de la guerra interna que ya terminó, un conflicto que ya terminó, ¿en qué momento se va a ver el tema de la reconciliación nacional? Él ha hablado de la reconciliación nacional de la justicia y reparaciones. Yo le pregunto al señor Tapia, la justicia, ¿cuántos años está demandando hoy en día para resolver muchos casos? 30 años, 20 años, justicia que dura tantos de estos años no se puede llamar justicia. pero lo que dice Tapia no termina resulta absolutamente razonable, porque la reconciliación tiene que ser olvidar la responsabilidad de quienes nos condujeron a esta situación y él dice en el otro lado las principales víctimas de todo lo que ha pasado han sido decenas de miles de campesinos que fueron asesinados, que perdieron todo lo que tenían, que tuvieron que desplazarse, etcétera, son ellos los que deben ser reparados y es con ellos con los que hay que reconciliarnos como sociedad, pero mi preocupación es esta, ustedes dicen nosotros no tenemos nada que ver con senderos luminosos pero el discurso es exactamente el mismo. A ver, es una cuestión, el señor Tapia ha dicho lo siguiente, que el Estado se acerque a ellos o sea, los que fueron afectados, las víctimas, lo ha hecho, ha asumido alguna responsabilidad por ejemplo, no se trata de que tenga una opinión a favor porque, bueno, en fin, es una opinión no solamente de un individuo de una organización es una opinión de una parte del pueblo que necesita hay miles de despatriados hay desplazados hay fosas comunes desaparecidos ¿qué se van a hacer con ellos? por ejemplo él dice que el Estado se acerque a ellos pero es en abstracto o sea, no dicen de manera es una forma de ver la reconciliación tenemos que ir a la pausa y yo les pido que regresemos para conversar unos minutos más vamos a abrir el teléfono para ver qué es lo que dice la gente yo tengo también dos o tres preguntas que no quisiera dejar queden sin responder el día de hoy antes de ir a la pausa vamos a vamos a estar en el teléfono después de la pausa en el 251-9422 en el 467-4499 están con nosotros representantes del colectivo juvenil acción de hoy y del colectivo manos solidarias que participaron junto con el Movadef en la marcha del primero de mayo que algunos han considerado como por ejemplo el ministro va sombrío que esto ha sido un acto de apología del terrorismo y que por lo tanto debe ser sancionado en esa medida con ellos vamos a conversar inmediatamente después de la pausa y lo que queremos es que intervenga nuestros oyentes y den sus puntos de vista y que ellos también sean escuchados antes de la pausa un mensaje de nuestro auspiciador durante todo el mes de mayo está abierto el registro de conductores para una nueva alternativa para aquellos taxistas y conductores que usan hacen uso de aplicaciones de celulares para prestar su servicio se trata de Subix se escribe S-V-Y-X Subix es tu mejor alternativa porque te permite ganar lo justo por tu trabajo porque te cobra el menor porcentaje del mercado a cambio de la más moderna y mejor tecnología descúbrelo tú mismo informándote en www.subix.com inscripciones abiertas de conductores todo el mes de mayo regresamos soy Nicolás Lúcar esto es Radio Exitosa está con nosotros Miguel Gómez integrante del colectivo Juvenil de Acción de Hoy Jesús Chumpitazzi y Meilín Robles que son el colectivo Manos Solidarias todos ellos participaron en la marcha el primero de mayo al lado del Movadef y del FUDEP ahí donde estaban los carteles con los letreros de Abimael Guzmán la pregunta que yo les hago es que es lo que proponen ustedes que haya una amnistía que eso significaría que Abimael Guzmán y todos los dirigentes de Setero Luminoso salgan de la cárcel en primer lugar el tema de la amnistía no se personaliza nosotros no decimos que salga tal o cual persona la amnistía general corresponde a civiles policías y militares todos todos aquellos que participaron en el conflicto interno saldría todo el mundo o sea Montesinos Martín Rivas saldrían todos los que están presos lo vuelvo a repetir la cuestión no es de personas sino que es la necesidad del pueblo pero el planteamiento implica que todas estas personas y luego que vendría el Movadef participaría en elecciones tanto como cualquier otra organización política como el partido de Julio Guzmán está también luchando por su inscripción y quién sería tú estás en contra de la nueva ley electoral por ejemplo que es una ley archireaccionaria que se ha hecho para no permitir que partidos nuevos participen en la política del país pero eso se va a cambiar creo yo pero ya lo que quiero entender es lo que ustedes proponen o sea habría una amnistía saldrían o sea daríamos por olvidado todo lo que pasó quedarían liberados todos los responsables de todo lo que lo que ocurrió saldrían liberados militares que están presos policías que están procesados y los dirigentes de senderos luminosos del MRTA que quedan en la cárcel se les reconocería el derecho a participar en política y por lo tanto Abimael Guzmán podría ser candidato a la presidencia de la república de eso estamos hablando es que no es de lo que nuestro deseo o sea nuevamente le planteamos es lo que el pueblo necesita lo que la nación peruana necesita entonces mire la interpretación de uno nosotros no podríamos especular decir de acá 10, 20 años Abimael Guzmán o otra persona va a ser candidato no lo podemos saber nosotros lo que hablamos es lo que necesita hoy nuestro país y lo que nuestro país necesita hoy es una verdadera reconciliación el señor Tapia ha sido miembro de la comisión de la verdad llamada de la reconciliación pero de reconciliación ha tenido muy poco o casi nada claro pero él dice una cosa pero él dice una cosa que es pero él lo que sostiene es que hay una es decir hay una estrategia de Abimael Guzmán ante la derrota que sufrió política y militar de reformular su manera de actuar y que una manera de actuar es actuar a través de terceros organismos como el caso de ustedes hasta que se creen las condiciones en que él pueda volver a plantearse la lucha por el poder de manera violenta o la violencia queda excluida definitivamente y para siempre esa es una lectura bastante mecánica que tiene el señor Tapia preguntémosles más bien cómo se puede concretar esa reconciliación nacional bandera de la CBR pero yo insisto la pregunta la lucha armada queda descartada de manera definitiva como medio de alcanzar el poder no es que no se trata nuevamente de eso pero es que la respuesta es que es sí o no pues no puede ser vamos a escuchar escuchemos escuchemos las llamadas del público por favor 251-9422-467-4499 muy buenos días adelante aló Nicolás sí escuchamos ¿qué tal Nicolás? ¿cómo estás? muy buenas tardes mi nombre es Daniel adelante Daniel ahorita estoy manejándome y creen en verdad que casi me choco porque es increíble en verdad es increíble ver a esas alturas a esos jóvenes queriendo defender a un genocida como Dimael ¿no? mire yo tengo 40 años tengo un hijo de 13 años y justamente yo a mi hijo yo le hago ver estos tantos videos que se encuentra ahora en YouTube ¿no? le hago ver todo el desastre que causó el terrorismo en ese tiempo ya porque en ese tiempo era un joven era un casi niño y realmente es espantoso ver lo que hacían esos desgraciados con la vida de tantos peruanos inocentes queriendo ellos llegar al gobierno de una forma que no se entiende hasta ahora ¿no? y yo le preguntaba a mi hijo o él me preguntaba papá ¿eso soy yo acá en el Perú? sí hijo le digo y le pregunto ¿eso no te enseñan en el colegio? no papá y justo llega un sobrino mío de 19 años y él me pregunta tío ¿qué es eso que están viendo? y le comento y le cuento y le enseño los videos y él me dice que tampoco en el colegio le enseñan eso por eso le digo es realmente increíble ver cómo los jóvenes están equivocados con una idea de que ese hombre luchó por querer un mejor Perú un mejor gobierno y tuvo que levantar armas para llegar a eso es realmente es increíble yo me pregunto ¿dónde están los padres de esos jóvenes que defienden a este genocida? es realmente increíble ver que jóvenes que jóvenes que tienen que que manifestarse de otra manera en vez de hacer otras cosas realmente es increíble un saludo muchas gracias muchas gracias vamos a escuchar otra llamada del público adelante por favor aló adelante escuchamos buenos días con el respeto que se merece el pueblo peruano yo quisiera preguntarle a los jóvenes ¿qué edad tienen más o menos y que me responden ahorita? ¿qué edad tienen? si es posible saberlo ¿sí? 30 29 30 30 30 y 29 ya muy bien ¿tienen padres los seres más queridos que tienen en su hogar? es un interrogatorio es un interrogatorio si sus papás están vivos y su ¿sí? claro ya fíjese ¿qué pasaría si alguien viene entran a su casa a su papá o a su mamá los fusilan los matan ahí directamente y después sacan a la calle y lo meten dinamita ¿estarían contentos? no no es cierto esa sería por demás la pregunta lamentablemente señores aquella juventud porque fíjese quiero declarar algo con una experiencia más he recuperado yo a mi hijo que estaba dentro de la oscuridad de la sociedad marxista leninista maoísta fíjese lo que le dijeron a mi hijo le engañaron que Movadef era movimiento de vanguardia en defensa de la familia Movadef viene mira la habilidad y potencialmente mentirosos que son esta juventud usted lo que dice es que su hijo era parte del Movadef no 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 a mi hijo la habían engañado diciendo que era movimiento de vanguardia en defensa de la familia no era Movadef no 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 era otro mira para captarlo a mi hijo y que pasa mi hijo silenciosamente calladito me tuvo que decir y aquí quiero decir a esta juventud que estos son potencialmente mentirosos disamadores y calumniadores no es por insultarles sino el pueblo se merece respeto vamos a recibir una última una última llamada por hoy si por favor adelante muy buenos días escuchamos buenos días le saluda el profesor Juan Carlos Juan Carlos Álvarez Torres de la provincia ciudadana si adelante por favor mire y quien les habla cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Piedad tuve la oportunidad de viajar a Ayacucho en Ayacucho estuvimos en una vía militar en una vía militar me llamó la atención mucho un soldado que era el encargado de traer de limpiar un tanto las botas de los demás superiores yo me le acercé a él y me llamó tanto la curiosidad y le pregunté a él ¿qué hacía ahí en el partero? él me dijo que lo encontraron justamente en la época del terrorismo él caminando por la ciudad de Huamanga porque habían matado a su papá porque habían matado a su mamá y él vio los cuerpos de sus padres y los soldados lo trajeron y lo trajeron en el cuartel y ese muchacho se criaba ahí yo quisiera preguntarle a estos jóvenes si ustedes van a hacer política si la idea de ustedes es cambiar un tanto el sistema mediocre que tenemos como los políticos que nos han fallado de mil maneras no es la forma como joven porque tengo 32 años y tengo 4 años de servicio en el magisterio quisiera decirles si ustedes tienen una idea pues hagan la suya pero no en base al dolor al terrorismo eso tiene un nombre jóvenes lo que ustedes están defendiendo él se llama terrorismo costó más de 60 mil muertos más que la guerra del pacífico ese es el mensaje que yo transmito hoy a mis alumnos lo que se vivió en esa época no sé si ustedes la vivieron o no la vivieron o si ustedes han leído legan entérense como jóvenes por favor eso es lo que les quiero si ustedes quieren hacer un grupo bienvenido pero en base a ideas que sean realmente democráticas libres si ustedes dicen que no tienen nada que hacer entonces ¿qué hacen levantando un cartel de un terrorista del más ordinario en la historia de Perú? muchas gracias por llamar tenemos que ir terminando por hoy porque yo quiero que abramos un espacio para tener esta discusión porque yo tengo la esperanza de convencerlos de que los problemas en el Perú tienen arreglo y que la perspectiva con la que hay que enfrentarlos no es necesariamente la de Abimael Guzmán es más de ninguna manera tiene que ser la de Abimael Guzmán que demostró dónde nos lleva pero no me han contestado la pregunta sobre el tema de la lucha armada es que nosotros no venimos a hablar sobre la lucha armada venimos a hablar sobre lo que el país necesita pero es legítimo que uno pregunte cuando uno camina con un cartel con la cara de Abimael Guzmán el día del primero de mayo que fue el que originó un enfrentamiento que ha costado en el Perú más de 70 mil víctimas uno tiene absoluto derecho a preguntar oye ustedes comparten la opinión de este hombre que la lucha armada era la manera de llegar al poder lo que se evidencia señor Nicolás es que en nuestro país todavía hay problemas derivados de un proceso que algunos llaman terrorismo otros llaman guerra interna o conflicto armado que no han sido resueltos y la mejor forma de resolverlos es políticamente y una forma de resolverlos es lo que se plantea con Amnistía que sirve una reconciliación nacional que ya muchas personalidades pero tú te estás proyectando hacia el futuro nosotros nos proyectamos de aquí hasta el 2021 y por eso consideramos que como parte de ello está excluida la guerra o sea no es cierto y la violencia pero después del 2021 no no se trata de eso lo que ocurre es de que cómo poder saltar un proceso si no se ha resuelto políticamente un hecho que ya tiene 30 años por eso que la Amnistía General para civiles policías y militares es una necesidad para llegar a un Perú reconciliado al bicentenario o sea hoy preguntémonos cuántos jóvenes tienen estabilidad laboral cuántas mujeres realmente son pues tienen acceso a todos sus derechos fundamentales entonces son situaciones reales que este Estado y esta política neoliberal no ha resuelto yo les digo una cosa de eso hablamos todos los días acá en este programa todos los días de Dios hablamos de ese tema y acá mi amigo como jóvenes no encontramos una solución para ellos por ello que nosotros venimos y planteamos la necesidad de que acabe todo tipo de persecución política también contra el pueblo que se criminaliza sus luchas estamos en contra de eso esa es nuestra responsabilidad esa es nuestra responsabilidad darle respuesta a ustedes tenemos que terminar por el día un minuto nada más queríamos comprometerte al aire también para que nos puedas invitar a tu programa de televisión revista sábado para que se siga generando este debate y que si podamos seguir debatiendo sobre este tema que es necesario para el pueblo los críticos van a decir que estoy siendo utilizado ustedes bueno pero invita a otros jóvenes para debatir tenemos que terminar por hoy Sofía Gallego tenemos que terminar por Sofía Gallego porque nos falta un invitado todavía saludos a las madres del pueblo Sofía Gallego por favor adelante con información de última no 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 no